Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca cierra su plantel con el arribo de Alexis Vega. Toluca cerró su equipo de cara al clausura 2024. Los del Nemesio X concretaron el regreso de Alexis Vega, quien quedó fuera de las chivas de Fernando Gago y parecía que le aplicaban el pacto de caballeros. Ahora tendrá un regreso con los Escarlatas. Aquí te contamos todos los detalles. Una de las noticias más sonadas en la apertura 2023 fue la inminente salida del atacante de las chivas. Tras romper el protocolo del equipo, fue separado del mismo, junto a futbolistas como Chicote Calderón y Raúl Martínez. En un principio se hablaba de la incorporación a Cruz Azul, aunque no pudieron llegar a un acuerdo. Por lo que parecía quedarse en Verde Valle, ahora tendrá un regreso a la entidad del Nemesio X. Alexis Vega regresa a Toluca. En su primera etapa, en la entidad del Nemesio X logró un total de 15 goles y 7 asistencias en 75 cotejos disputados. Dichos números hicieron que Chivas le fichará en aquel apertura 2018. Ahora Alexis puede tener una segunda etapa con los Diablos de Renato Paiva dentro de la Liga MX. Ahora, seis años después, regresará al equipo de Toluca. De acuerdo con César Luis Merlo, el atacante mexicano llegará a Chivas por los próximos tres años. En un principio se hablaba que tenían las negociaciones avanzadas, aunque sin tener nada avanzado. Ahora, horas después, se ha confirmado que se ha llegado a un arredio. Incluso la misma fuente menciona que Alexis viajará a realizarse los exámenes médicos. Fox Sports menciona que Vega aceptará rebajarse el 30% su salario. Su estadía en Verde Valle estuvo capitalizada en 28 goles y 27 asistencias. Según el reporte del periodista Fernando Esquivel, cercano a las conversaciones, la operación se haría a cambio de un millón 500 mil dólares por el 100% del pase, con bonos incluidos. Una cifra baja por lo que puede llegar a ser el delantero pero alta por las circunstancias, quedaba libre en seis meses. De igual modo, fue parte del plantel que alcanzó la final del clausura 2023, misma que perdieron a manos de los Tigres de Roberto antes y Boldi. Diego Abreu también llega a Toluca. Diego Abreu es hijo de Sebastián Abreu, loco, y tiene la nacionalidad mexicana y uruguaya. Se desempeña como centro delantero y se trata de uno de los prospectos más interesantes pensando a futuro. Un elemento que también ya ha tenido participación con el tricolor. Abreu comenzó su carrera como futbolista juvenil y la ha realizado con el defensor exporting de Uruguay. Posteriormente se fue a préstamo con el Botafogo de Brasil por un año. Sin embargo, con el equipo Charrúa tiene contrato hasta diciembre del 2025 y están buscando la venta del jugador, que podría presentarse para esa fecha. Con la selección mexicana, Abreu ha jugado en la SU-16, SU-18 y SU-20 con un total de siete partidos, donde ha anotado seis goles. Mientras que recientemente también fue convocado con la selección de Uruguay SU-20 con quien tiene cuatro partidos y dos anotaciones. Todavía no toma una decisión final sobre el combinado que deberá representar. Reportan que el atacante también llegará la entidad de Toluca de cara al Clausura 2024. Por otro lado, jugadores como Andrés Mosquera y Leo Fernández salieron del equipo de Renato Paiva, quien no ha prometido títulos a la afición, pero promete formar a los jugadores para desarrollar su carrera. Por último, Federico Pereira manda mensaje a la afición destaca el empate versus Querétaro. Pese a mostrar dos caras diferentes en el arranque del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca lograron rescatar el empate en condición de visitante de último minuto ante los Gallos Blancos de Querétaro. Tras lo acontecido en el terreno de juego del Estadio La Corregidora, el defensor Federico Pereira destacó la actuación del conjunto mexiquense más allá de su debut goleador en el fútbol mexicano ante los queretanos. Feliz de debutar en Toluca FC. Gracias a todos los que apoyaron y confiaron hasta el final, trabajaremos para el siguiente partido llevarnos los tres puntos. Vamos diablos, todos juntos, escribió Fede. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca buscarán su primera victoria en condición de local en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX recibiendo la visita de Mazatlán FC en la actividad de la jornada 2.